Hola a todos, me encanta saludarlos a esta hora llegando a la casa, pero con la satisfacción de haber podido cumplir toda mi agenda a las diferentes invitaciones que me hicieron en barrios, en veredas del municipio de Yopal. Y así, con la bendición de Dios, esta campaña es imparable, es incansable y es muy bien recibida por cientos, por miles de familias en todo el departamento. Y a propósito de la bendición, quiero contarles que hoy acudí con gran entusiasmo, con gran compromiso, allí donde fuimos citados los candidatos a la gobernación para un foro y tenía gran expectativa de exponer cuáles son mis planteamientos, qué tanto conozco de la problemática de las comunidades de la bendición, pero sobre todo también qué tanto y cómo me puedo comprometer como su próxima gobernadora. Lo primero se ha dicho, conozco muy bien el fallo de tutela, por medio del cual ustedes como comunidad ganaron los servicios públicos, ganaron el servicio público aunque sea del acueducto, llamaron a la convocatoria desde un llamamiento, digamos, del juzgado, para que todas las instituciones, al margen de que no se tenga la titularidad y no se haya logrado la extinción de dominio o la enajenación temprana, que es la figura que tiene gran esperanza la comunidad, hoy alentada por el Ministerio de Vivienda, pues se diera las condiciones de servicio del servicio público del agua. También, entonces poder decir que tuvieran su energía a través del compromiso de ENERCA, pero también que otras instituciones como la Policía, Defensoría del Pueblo, debieran no hacerse en los de la vista gorda, sino que se comprometan con esta comunidad, porque estamos hablando de cerca de 5 mil familias, familias que merecen todas las garantías y la protección de mi gobierno. Por eso, mi compromiso es claro. Aquí, como la salida es más jurídica que política, quiero llamar desde ya a los candidatos que no vayan a hacer propuestas electoreras, que no las van a poder cumplir porque la ley no les va a permitir. Pero sí, desde mi gobernación voy a poderle responder a la comunidad de la bendición de la siguiente manera. Haré un grupo jurídico de la gobernación, de la Oficina de Defensa Judicial, dedicado a acompañar a los líderes de esta comunidad para que sean vías judiciales que logremos soluciones, pero también vías y soluciones que tienen que conseguirse del gobierno nacional. La sociedad de activos especiales debe apostarle a la enajenación temprana, y si no, también insistir con este grupo jurídico ante la Fiscalía para que pueda proceder lo más pronto posible el proceso de extinción de dominio. Mientras tanto, como gobernadora, haré presencia en sus comunidades con ayudas sociales. ¿Cómo puedo ayudar a ustedes, las mujeres, con proyectos productivos, con el préstamo de recursos, con el capital semilla? Buscar cómo están ubicados sus niños para poderlos tener en los CDIs o poderlos tener en los colegios más cercanos. Por eso, la unión con la Comuna 5 tiene que ser de gran hermandad, la Comuna 6 y la Comuna 5. Entonces, también puedo decirles a ustedes que las vías son prioridad de mi gobierno. Bueno, haré un mantenimiento, un mantenimiento que permita que se pueda comunicar. La principal, como todas las vías que están bien trazadas en la bendición, tengan el mantenimiento de la maquinaria, que tendré que buscar de algún lado, porque hoy, lamentablemente, la gobernación de Casanare solo cuenta con la gestión de riesgo. De esta manera, mi compromiso es hacer el acompañamiento jurídico y, por supuesto, dar todo este tipo de ayudas sociales y también de exigir que la empresa de energía de Casanare, que está prestando el servicio, dé un servicio continuo, de calidad, ajustado a las condiciones económicas de las familias que viven allí. De esta manera, es mi compromiso con ustedes, mi querida comunidad de la bendición.